¡Suscríbete al canal! Pero, aunque parezca divertido, esta acción tiene un propósito muy especial, pues Guillermo junto a la organización Sorted Food no estaban despachando una hamburguesa cualquiera, sino el Earthshot Burger, inspirada en su iniciativa anual que hace reconocimiento a la sostenibilidad. No sé si han oído hablar del premio Earthshot, pero es una iniciativa que comencé hace dos años, aunque lleva unos cuatro años en desarrollo. Tenía cabello cuando comenzó. Y está diseñado como un premio ambiental, abordando los mayores problemas ambientales del mundo. Por este motivo, la hamburguesa está confeccionada con una combinación de elementos creados por los tres ganadores más recientes del premio Earthshot, que contribuyen a reducir el daño ambiental que sufre el planeta. Entre ellos, está preparada en una estufa especial. Es una cosa llamada Mukuru Clean Stove, y esto fue diseñado por una mujer en Kenia, a quien se le ocurrió el concepto para reducir la contaminación del aire y la contaminación de la salud. Mukuru Clean Stove produce estufas portátiles que utilizan biomasa como combustible en lugar de carbón vegetal. Pero no es todo porque a esta iniciativa se ha unido una organización que crea envases de alimentos naturales y biodegradables a partir de algas marinas y extractos de plantas para abordar la contaminación plástica. Airshot nació de Moonshot, que era la idea de Kennedy de poner a un hombre en la luna, y en ese momento todos pensaban que estaba loco, que esto nunca iba a suceder y que era un concepto demasiado grande, por lo que nos gusta la idea de que esto es un reto. Esto es algo a lo que realmente debemos apuntar. Se trata de salvar el planeta, no de llevarnos a la luna. Hay mucha gente por ahí que quiere que nos mudemos al próximo planeta. Yo digo, esperen, no nos rindamos en este planeta todavía. Ya lo ven, que comerse una hamburguesa no debe crear cargos de conciencia. Puede ser confeccionada con ingredientes saludables y si se prepara con elementos de preservación ambiental, es aún mejor.